¡Suscríbete al canal! Hoy fue un gran día, se pudo dar todo rápidamente y gloria a Dios, ahora estoy en el más grande. Ahora, se dio todo muy rápido, como tú bien manifiestas, ¿no? Se llega a concretar el fichaje hoy, porque corrígenos, tú tuviste conversaciones con algunos equipos todavía de la Liga 1, la posibilidad a principios de año me contaron de que podías llegar a Bois también, o sea, tuviste para poder quedarte en el mismo Manucci, ¿no? Sí, no, se dio muy rápidamente, se venían conversando, pero se veía un poco lejos todavía, por todo el tema que se hablaba de Alianza, quería llegar a Alianza después a segunda, porque sé lo que significa el club para el Perú, sé la cantidad de hinchas que tiene, y bueno, ahora se me da la gran oportunidad, tuve posibilidades de quedarme en Perú, en buenos equipos, de seguir demostrando lo que venía haciendo en Manucci, pero bueno, ahora se me da una gran chance, una gran oportunidad, que quiero aprovechar al máximo con trabajo, porque el trabajo es el que te da el día a día, y bueno, gracias a la base del trabajo, vamos a ver los resultados. Ailer, ¿cómo estás? Te saluda Milena Merino, muchas gracias por estar con nosotros, dos preguntas, la primera, Jorge te hablaba un poco de lo rápido que se dieron las cosas, tu llegada a Alianza Lima, pero ¿cuándo exactamente es que te contacta Alianza Lima? Y la segunda, ¿cómo estás? Me imagino que has venido haciendo una especie de pretemporada a la par, también a la vez, y si es que estás listo para arrancar el martes que Alianza Lima debuta, ¿ya estás como para que el profe cuente contigo? Bueno, lo de Alianza, primero saludarte, qué pena, y bueno, lo de Alianza se venía hablando, pero de muy baja posibilidad, estábamos conversándolo, cuando estaba el tema de que estaba en segunda, dije que quería ir a hacer historia, a tratar de subir el club y ubicarlo en los lugares que merece un club tan grande, se venía hablando, y bueno, desde ayer fue que cobió fuerza, cobió fuerza desde ayer, ayer le dije a mi familia que había la posibilidad, que no nos ilusionáramos, pero que se podía dar, y hoy me dan la gran noticia de que están interesados, de que se reunieron y que quieren que haga parte del plantel, el profe hablamos mucho, me llamó, me dijo lo que pensaba, lo que quería, me dio la oportunidad, y bueno, aquí estamos, quiero llegar lo más pronto posible. ¿Te llamó el profe Gustos, fue el que se comunicó contigo? Sí, el profe, después de que se dio el fichaje, me llamó, me dijo lo que quería, me dijo cómo me veía, me dijo que quisiera que llegara pronto, y bueno, tuvimos una conversación donde muy agradablemente le agradecí por la oportunidad, y que bueno, ahora me toca a mí retribuirle esa confianza que no solo me da el profe, sino también las directivas, y bueno, como le dije anteriormente, trabajo, que con trabajo es que se ven los resultados. Arley, ¿qué tal, cómo te va? Buenas noches, te saluda Maximiliano Mendania, un placer poder conversar contigo, felicitarte por este nuevo reto en tu carrera, y preguntarte además, ha sido tema de toda la semana, en estos últimos días, qué significa, o qué se va a significar para ti, compartir equipo, nada más ni nada menos, que con un jugador como Jefferson Farfán, ¿no? De la trayectoria de Jefferson Farfán, y que hoy va a ser tu compañero de equipo, de hecho, hoy tuvo el primer entrenamiento con el equipo íntimo. Bueno, desde el año pasado sigo la página de Alianza Lima, no sé, lo podemos llamar casualidad, no sé, me gusta el club, me gusta mucho, ahora vi la noticia cuando presentaron a Farfán, sabemos lo que significa Farfán, no solo para el fútbol peruano, sino para el fútbol mundial, la verdad, nos va a aportar mucho, yo quiero aprender de él, de su experiencia, de todo su bagaje, de cosas que ha logrado, tantas cosas importantes, y él es el que nos va a guiar, por decirlo así, junto a Barco, junto al Zorrillo, jugadores de nombre que han hecho historia en el club, y que ahora nosotros, los que llegamos, queremos aportar lo máximo para colocar Alianza donde se merece, Alianza año tras año tiene que estar jugando copas internacionales, un equipo tan grande como lo es Alianza, y también apuntar siempre, siempre a campeonar. Tú decías, digamos, ganarse un nombre y entrar a la historia de Alianza, tú que has seguido la página, más o menos te has situado, si te digo colombianos con éxitos en Alianza, si te vienen algunos nombres, como por ejemplo, Maler, Tresor Moreno, ¿sabes de quién te hablo? Jorge Luis Pinto, Víctor Hugo Marulanda, no se asusten, estoy hablando del aspecto necesariamente futbolístico, o sea, ha habido nombres colombianos importantes, ¿no? Sí, no, claro, a todos los conozco, a todos, además con Víctor tuve la posibilidad de ganar grandes cosas en Nacional, con el profe Pinto también lo conozco, es un gran profe, Mayer, todos lo conocemos, es un jugadorazo, que bueno, a todos han hecho historia, han dejado su huella, ahora Dios mediante y me pueda, pueda estar lo mejor posible al 100% para también dejar mi huella, quiero quedarme mucho tiempo, ojalá se me pueda dar, pero para eso tengo que ir paso a paso, el día a día, demostrando, porque no queda nada a decir, pero no demostrar, entonces eso es demostrando partido a partido, entreno a entreno, porque tengo que ganarme primero merecedor, ser merecedor de estar en el once inicial, y bueno, ya después iremos viendo cómo avanza todo, pero sabemos que no es un secreto que el objetivo de un club como Alianza Lima es apuntar a estar en lo más alto. Correcto, antes de pasar con Milena, que tú mencionaste, ella te hacía la consulta y tú decías, sí, el profe me llamó, hablé con él, ¿cuál es el diálogo sin necesariamente puntualizar exactamente expresiones y demás? Pero supongo que, ¿cómo anda usted? Un placer, bienvenido al club, mire, y yo lo quiero a usted por la derecha, ¿cómo se siente más cómodo? Porque tú has nombrado nombres importantes, Barcos 9, te vimos mucho jugando en Manucci por dentro, como 9, como punta, resolviendo, haciendo goles, hablabas del zorrillo, que nosotros lo conocemos como el zorrito, pero es normal, es el zorrito Wilmer Aguirre, ¿por dónde sientes tú que va a ir más o menos tu camino en el campo con Alianza? Bueno, la conversación con el profe, bueno, no sin antes agradecer al club Manucci, que me dio la oportunidad de estar el semestre pasado, de demostrar, gracias a tan parte a ese hermoso club en el que me brindó su confianza, ahora estoy en Alianza, y bueno, con el profe hubo una conversación corta donde, bueno, me preguntó que cómo me sentí, cómo estaba físicamente, que si estaba entrenando, que me veía más que todo por derecha, me preguntó sobre mi velocidad, y todos esos temas, ¿no?, que él ya debió de más que tenía claro, pero quería asegurarse y hablar conmigo, ¿no? El profe, la verdad, muy amable, tiene los objetivos muy claros, eso sí me queda claro, y bueno, es un hombre que por lo que he hablado yo con Richie Lagos, que fue compañero mío en Manucci, es un hombre muy trabajador, que le gusta mucho el jugador que se esfuerza, que no solo en ataque, sino en defensa, y bueno, eso es lo que es Alex Rodríguez, un jugador que se esfuerza mucho, que le gusta ir en la parte de ataque, mucho obvio como delantero, pero que le gusta esforzarse en la parte de atrás, para hacer daño siempre hay que tener la pelota, y un club como Alianza Lima siempre tiene que proponer. Las dos últimas de mi parte, ¿no? La primera, me quedó la duda si es que con Manucci decidiste tú no continuar, o fueron ellos quienes decidieron ya no renovar el contrato este año. No, bueno, Manucci, la verdad, agradecido, como dije anteriormente, tengo las puertas abiertas, se podría decir que no se llegó a un acuerdo, o de pronto no nos pusimos de acuerdo, ellos querían que siguiera, yo quería seguir, quería seguir porque fui feliz, fui feliz, la verdad, muy feliz en ese equipo, agradecerle también al profe Peirano, qué gran cuerpo técnico se tenía, y bueno, no se dieron las cosas, son cosas de Dios, hoy hago parte de un gran club como lo de Salianza Lima, quiero aprovecharlo al máximo, quiero quedar en la historia, como le dije anteriormente, y como siempre lo he dicho, es con trabajo, me gusta mucho trabajar, y bueno, vivimos de esto, y hay que aprovecharlo, es lo que nos gusta, y qué más que hacerlo en una gran institución. Y la última, es que creo que, no sé, de repente mis compañeros sí, pero a mí me parece que mamaste un poquito, si el profe te pregunta el martes, ¿estás listo para arrancar el partido que tiene en el debut de la Liga 1 Bettson, Alianza Lima, ¿estarías ya disponible? Te pregunto esto en el tema físico, en el tema de si has venido haciendo una pretemporada a la par también, porque claramente el contacto ha estado muy de momento, entonces quisiera saber si es que estás listo, porque en Alianza Lima hay muchos jugadores que también van a tener que esperar un poco para tener continuidad o ritmo futbolístico. Bueno, ese tema, desde que salí de Manucci, me tomé 15 días, después tengo mi entrenador personalizado, donde cuatro veces a la semana entrenábamos, hacíamos trabajo físico, también trabajo de campo, pero bueno, es un tema que no decido yo, siempre que me pregunta a mí, estoy listo, estoy disponible, pero es un tema que no decido yo, un tema que hay que respetar en el tema de los preparadores físicos, del médico y de todo ese cuerpo de trabajo, que es el que decide si estoy a disposición o no del profe, yo llego con toda la energía, toda la voluntad, físicamente me siento bien, pero depende del profe y cuando él lo decida, voy a estar a su disposición. Arley, dos últimas de mi parte, ¿por cuánto tiempo es tu vínculo con Alianza Lima? ¿Por un año o por dos años cuál es la duración del contrato? Y sabemos también que el hincha de Alianza es muy activo a través de las redes sociales, ya empezaste, me imagino, a recibir mensaje de bienvenida de los hinchas de Alianza, ¿qué es lo que te escriben o qué fue lo que te sorprendió por ahí de todo el hincha de Alianza que está muy entusiasmado con lo que va a ser el partido del martes, seguramente? Bueno, mi contrato es a diciembre, ese diciembre lo firmamos por un año, por una temporada, depende de mí, si quiero que sean dos, tres, cinco, uno nunca sabe, depende de mí, claro está, es como me desempeño en el campo, y bueno, la hinchada, sí está muy activa, le dije a mi señora, le dije que el celular no paraba de sonar, que se me iba a descargar, agradecerle a todo aquel que me apoya, que quiere lo mejor para mí, me felicitan, me dicen que he llegado al club más grande, que ayude a ponerlo en el lugar que merece, los que por ahí de pronto tengan la duda, o no sepan quién soy, no puedo más que demostrarle que en el campo, fecha tras fecha, demostrarle, y ahí ya van ellos dándose cuenta de que solo vengo a aportar mi granito de arena, con mucha humildad, con mucho trabajo, y para adelante, que ese es mi lema. Arley, fuiste, si no me equivoco, estuviste por el fútbol mexicano, fuiste compañero Luis Alvíncula en algún momento. Sí, no, Luis Alvíncula, Pedro Aquino, de Irving, Ávila, estuvimos ahí, la verdad con ellos la amistad, fue algo único, mantenía mucho con ellos, con Luis, con Pedro, ¿te dijeron algo ahora o no? ¿Te escribieron ahora que se enteraron? Ahora mismo no, pero no demora con Luis, que es el que más tengo contacto, gracias a Tarek Carranza, que tenemos ese contacto los tres, pero seguramente ahorita me escribe, y me va a felicitar, porque la verdad, hicimos muy buena amistad en México. Qué bueno, te decíamos el mayor de los éxitos, y esta pregunta que puede, quizás pasar desapercibida, pero te veíamos anotando goles con Manucci, ¿es normal si no te toca la nueve en el dorsal? Porque Tabarco, hay otros, ¿cuál es la camiseta si es que no está la nueve? ¿Cuál es el número que te gustaría? La nueve la escogí, porque llegué a Manucci, no sabía que se podía escoger cualquier número, pues sea alto, pequeño, y le pregunté al utilero que había disponible, me dijo que estaba la nueve, por eso la escogí, igualmente en Alianza llegaré, le preguntaré cuál está disponible, lo mío es aportar en el terreno de juego, el número es algo que bueno, por ejemplo, en mi persona me gusta el número 30, pero no voy a ir a buscar el 30, ¿por algo en especial? No, me gusta porque inicié mi buena carrera en Nacional, con el número 30, igual fue así, llegué y pregunté, ¿qué número está disponible? Me dieron, ah, no, es el 30, le dieron el 30, que con ese puedo hacer mi historia, y así fue, y así voy a llegar a Alianza, ¿no? Y preguntar qué número está disponible, y el que esté disponible seguramente ese usaré. La 10 sabemos que no está disponible, la 10 no está disponible. Mira, la 10 es para Jefferson, la 9 es para Barcos, y aquí también a nosotros nos gusta el número 30, porque es fin de mes normalmente, ¿no? Un abrazo a Leigh, que le vaya. Gracias a ustedes, y gracias por la invitación, y bueno, ojalá puedan cantar muchos goles cafeteros como para mí, y bueno, Dios mediante y se nos pueda dar un gran 2021, que sé que a todos nos vendrían, ya bien. Ok, ¿usted de qué parte de Colombia es? Yo soy de San Andrés Islas. Ajá, San Andrés Islas. Qué buena. Lindo. Bueno, que le vaya bastante bien, un abrazo, y muy amable por estar con nosotros aquí en Gol Perú, el canal del fútbol, y en donde se van a ver todos los partidos de la Liga 1 de Edson, y por supuesto, el hincha de Alianza lo seguirá, para poder gritar sus goles. Y que no se olvide de nosotros, ¿no? El primer gol, ya sabe, el contacto telefónico tiene que venir por acá, con código de fútbol. Sí, ahí estamos, ahí estamos, y más con la bendición que hace 10 días fui papá. Ah, qué bueno. Es una motivación extra. ¿Primer hijo? Sí, mi primer hijo. Qué bueno. Cosa de la cuarentena allá en Perú. No, está bien, perfecto. Un abrazo, Arne, cuídese mucho. Bendiciones, un abrazo. Igual para usted, bendiciones, un abrazo. Bueno, eso...